hola qué tal a todos bienvenidos nuevamente al canal yo soy monica y en el día de hoy vamos a hacer dos pruebas a las mascarillas que tenemos ya en el vídeo del canal unas semanas antes que hicimos una mascarilla con filtro la primera prueba vi por ahí unos vídeos que utilizaban desodorante en spray el cual las daban dos o tres chiquetazos para ver si traspasaba normalmente la mascarilla que son de doble tela como pueden apreciar las mías no hace ese efecto así que la primera prueba prueba superada sólo queda perfumada mi mascarilla bien la segunda prueba vamos a utilizar un secador de cabello al cual como pueden observar muy fuerte y me cae todo encima así que vamos a colocar la mascarilla muy cerquita lo más cerca que pueda yo para hacer la segunda prueba y encendemos el mechero la llama se mueve porque no tengo control la hora de colocar la mascarilla pero no se apaga así que segunda prueba superada recuerden también que estas mascarillas no son homologadas si podéis conseguir las homologadas mejor pero de esta forma nos podemos ayudar en algo a proteger bien como ya comenté al principio en el vídeo tenéis en el canal tenéis el vídeo aquí en la información os lo dejaré para que podáis ir a verlo y en la página de facebook de monadas encontráis el molde que no podéis hacer las hilas y rectangular no pasa nada ponéis el dentro del filtro y listo bueno os dejo pesos a montones y muy muy grandes como montañas nos vemos en el siguiente vídeo adiós